El mayor sistema coralino del mundo se encuentra en peligro. El blanqueo ha causado la muerte o dejado moribundos a un 35% del coral de las zonas norte y centro de la Gran Barrera en Australia. Expertos del Centro de Excelencia de Estudios de Arrecifes Coralinos analizaron por vía aérea y submarina el impacto del blanqueo en este ecosistema que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa nororiental de Australia. Las costas de Townsville y Papúa, Nueva Guinea, son las más afectadas. El calentamiento global ha provocado la elevación de la temperatura en un grado centígrado por encima de la registrada anteriormente, provocando el fenómeno por tercera vez en 18 años. La salud de la Gran Barrera, que alberga 400 tipos de coral, comenzó a deteriorarse en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar y el aumento de su acidez por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera.